Buenas noches, bienvenido al acto de graduación 17-18. Este acto de graduación sirve para cerrar el curso académico 2017-2018. Antes de comenzar el acto, nuestro profesor de latín, Diego Guillermo González, el campo, acompañado por Cristina del Río, va a tocar todos los que estamos viviendo. ¡Gracias! Está haciendo señas, Fernández. ¡Gracias! 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 Ni obvia esperanza fuiste imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Todo es amor, es ir, todo es ir, tu Dios es, Fracta, mi descorta, fracta, el Dios. Fracta, mi descorta, el Dios. Y tu ando honra, que y могут despedirte, Si tu acasas faderas de vivir, Para el amor en fakal kolote y como un ser, El vecino es tu dios, mi dejen y el dios Oña cuare de tu, ante ti esclama Escribe en caer o, oña nuestra fuiste Difelice en fuiste, el colmeo fractum Ponero mi afruenta, ni oña esperada Tan fuiste imposible, imposible Imposible, imposible Imposible, imposible Imposible, imposible Gracias. 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 Gracias a todos los que están aquí por haber venido, a los que os había implicado en preparar esto al alumnado, profesorado, AMPA, a las delegaciones de educación de Almencilla, representada por Raquel, su concejala, y la de San Juan de la Farache, Marta, la delegada de educación, iba a venir, estaba en el Tarteso, no sé si estará por ahí, que ya habrá llegado más tarde, si no, pues se incorporará después. Gracias. Hoy es un día especial porque, como han dicho los compañeros, los que estáis aquí termináis una etapa. Habéis pasado parte de vuestra vida aquí en el Instituto y hoy toca, pues, despediros a muchos de vosotros. Otros le habéis cogido gusto y nos veremos en septiembre, pero, bueno, en el año de septiembre no les cuidamos. Bien, es importante que recordéis los años que habéis estado aquí que el deseo a muchos es transmitiros una formación e insistiros en que la educación, como tenemos puesto en el gimnasio, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es vuestro momento, vuestra oportunidad, y sois vosotros los que con vuestra formación tenéis que hacer el mundo más abierto, más profundo y más rico. Bueno, celebramos también, hoy hemos obtenido los resultados de la selectividad y tenemos un 100% de aprobados. Enhorabuena a todos los que os habéis presentado. Y le voy a dar el micrófono a Raquel para que os dirije también una palabra. Vale, yo voy a ser cortita, alemán y me trae chuleta como Manuel. Bueno, daros la… primero darle las gracias al equipo directivo por haberme invitado porque creo que es muy importante hacer algo de este tipo en el que nos encontramos todos y después lo recordaré cuando pasen los años. Y daros la enhorabuena a todos los cograduais, tanto a los alumnos de cuartos de la ESO como de bachillerato como ciclos formativos. Ahora empieza una etapa nueva que la coméis con muchísimas ganas, con mucha ilusión. La vida son etapas y todas hay que vivirla y saber hacerlo. Y nada, seguir formando, que cada vez está más cerca vuestro futuro profesional, que espero que sea maravilloso y que disfrutéis muchísimo el día de hoy. Y nada, darle las gracias a ellos, a mis profesores y a las profesoras, que son los coformas. Y en este caso, mandarle muchos besos a todos los alumnos y alumnos de San Juan y en especial a los de Almensilla. Muchas gracias. Es la primera promoción de Almensilla que se gradúa. Para nosotros era importante porque tuviera el ayuntamiento representado de alguna manera. Así que muchas gracias de nuevo. a todos. Los que os vais recordaréis muchas cosas del centro. Esperamos que nos recordéis pues con afecto y con cariño. Pero me gustaría destacar pues a una persona en especial que este año termina su tapar aquí en el centro y que para todos nosotros ha sido pues un ejemplo un ejemplo con el centro. Y una imagen a quien sigue, nos lo referimos a Antonio Romero. Aplausos. Aplausos. Una interlona que hemos preparado. y para agradecerte en nombre de toda la comunidad educativa los años de dedicación a este centro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, siempre llega el momento, el momento de irse y este ha sido mi instituto, el que más ha ido está, con distancia, no os digo que lo recordaré, sino que lo tendré siempre presente, no lo voy a recordar, lo tendré siempre presente y seguiré estando aquí de alguna manera, os aseguro. Y a vosotros nos vaya todo muy bien, y que, como siempre digo, recordéis esto con el mismo cariño que yo recuerdo mi gente. Yo creo que todos los que hemos pasado por un centro de secundaria, recordadlo. Es la mejor etapa de nuestra vida y esta también será la vuestra, pero la que viene será seguramente no, seguro, seguro, mucho mejor. Nada, muchas gracias. Y esto pues la verdad que no lo esperaba. Gracias. Gracias. Vamos volando poco a poco. Muchas gracias. Antes de comenzar la entrega de diploma, unos compañeros de cuarto de ESO quieren decir unas palabras. Carmen Martínez y Lucía Palino. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, en el que acaba una etapa y empieza a buscar. Cada uno de nosotros, aunque posiblemente se vuelvan a cruzar, pero a ti, Carmen, no te quiera verte más, ¿sabes? Nuestra experiencia en el instituto ha sido como una montaña rusa, en la que al principio se encontraban chicos y chicas emocionados por comenzar los nuevos años. A lo largo del trayecto nos hemos encontrado con subidas y bajadas. Algunos se han quedado en el camino y otros muchos nuevos se han ido incorporando. Pero al final, aquí estamos hoy reunidos, como una gran familia, saliendo de este sub y baja para montarnos en otro. Y ahora veo a futuros innovadores del mundo. Os veo a vosotros, mis compañeros graduandos. Si sabéis que veo, veo deuda. Veo estudiantes que se romperán los pulgares en la ley de la vida. Veo a los chicos que llenarán las salas de emergencia del mundo, porque las piezas serán demasiado intensas. A quienes les fallecerán 14 abuelas durante la semana de finales y a quienes tomaran el control de sus propias vidas. También queremos agradecerle a todos los profesores que nos han estado acompañados durante todos estos años y han hecho posible este día. Gracias por hacer que todos esos días tengan luz al final del camino. Gracias porque al fin y al cabo habéis conseguido hacer un hueco en nuestro corazón. Gracias por demostrarnos que aparte de ser profesionales, sois como unos entre nosotros, porque aquí más de uno sería después de la fiesta con nosotros. Gracias a esos profesores que son capaces de empatizar con sus alumnos y entenderlos. Gracias a esos profesores que mandan mil colores de deberes y que antes de que acabe la clase añaden que son para el día siguiente. Y gracias a esos profesores que han conseguido soportar a lo largo de estos cuatro años todas nuestras tonterías. Nuestras pocas ganas de dar gracias a algunos días, o todos. Nuestras quejas y nuestras protestas. Enhorabuena, porque sabemos que es muy difícil. Gracias. Gracias. El director y la vicedirectora entregarán los diplomas de excelencia a los mejores expedientes académicos. Los diplomas de excelencia para cuarto de rezo son para Ángela Álvarez Carmona. Andrea Borrero Martín. Andrea Borrero Martín. Ángel Cordero Bájaro. Cristina del Río Rodríguez. Gracias. Gracias. Lucía González García. Esther Patricia Lozano Cabrera. Gracias. Y Miriam Quintana Villarejo. Gracias. 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 A continuación, deben subir los profesores de cuarto de la ESO para crear los diplomas. Paco Balán. Un aplauso. José Manuel López. Virginia Cáñez. Virginia. Isidia Muñoz. Gracias. 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 David Rosas. Jesús Serrano García. Juan Carlos León Padre. Gracias. Gracias. Pablo Vallejo Jiménez. Adriana Cordero Lara. Mateo Barrera Borrejo. Oscar Castro García. Iván Caetano de Los Santos. Gracias. 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 Comenzamos con la clase de cuarto B. Juan Campo. Ángela Díaz Ariego. Rocío Dominque Alonso. Javier García Román. Antonio Manuel Garrido Campo. Gracias. Gracias. Marisa Henry. Ana Macías Aguilar. Pablo Mendoza Madeira. Luis Ricardo Morales. Gracias. Antonio Manuel Garrido Campo. Gracias. 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 José Romero Torres. Leo Ruiz García. Antonio Sánchez Rubio. Y Manuel Figuero Rodríguez. Gracias. 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 Alejandro. Alejandro Monrové. Joaquín Gilach. Brown. Víctor Rodríguez. ¿Víctor Rodríguez Botichiro? ¿Víctor Rodríguez Botichiro? Gracias. Gracias. Gracias.